Producción es Ortega 507.com Sin competencia, Vladimir Alberto Ay, mamá, llegó tu Mayim de otra vez DJ Manuel, la sabandija Anoche yo soñé con ella Algo que espero de hace tiempo Soñaba que vivía con ella Que solo se escuchaba el viento Que la besaba con locura Y todo lo hacíamos en silencio Y después En mis brazos se dormía Y lloré Porque sentí mucha alegría Pero fue solo un lindo sueño Porque vivo pensando en ella Pero ella nunca tiene tiempo De estar conmigo ni un momento Pero ella nunca tiene tiempo Anoche yo soñé con ella Soñaba que llegaba el día Que la mañana estaba fría Y levantarte no quería Estoy malita tú decías Y yo el vestido te ponía Con amor Hacemos todo en armonía Sin competencia, Vladimir Alberto Y yo el vestido te ponía Porque sabía que te tenía Pero fue solo un lindo sueño Porque vivo pensando en ella Pero ella nunca tiene tiempo De estar conmigo De estar conmigo ni un momento Pero ella nunca tiene tiempo De estar conmigo ni un momento DJ Mario En un tren yo me monté Cuando estaba en Nueva York Y de pronto una señora A mi lado se sentó Cuán grande fue mi sorpresa Yo sentí que me abrazó Toda la sangre en mi pena Sentí que se me prendió Yo rendí un noceje De la cabeza a los pies Y fue en ese mismo instante Que yo también la abracé Con mucha de mi cabeza Empecé a tocarla yo Y como una melodía Escuché una dulce voz I love you, my love 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 Yo le hablaba en español Y ella solo sabía inglés Yo le besaba en la boca Y ella me decía Y todo lo que le hablé Siempre me lo contestó Siempre la misma respuesta Y no la entendía yo No piquis pa' ni my love No piquis pa' ni my love No piques pa' ni mailo 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 No piques pa' ni medicina de amor Producciones Sortea 507 Porque tú eres la mujer Que me puede explodor Mi cáncer de amor Que tan mal me porte Mi corazón Que me tiene tanto rencor Y me ves muriendo Por culpa de tu amor Medicina de amor Y ven de ti Porque tú eres la mujer Que me puede curar Mi cáncer de amor Otro año pasó Muriendo hoy No olvides mi corazón ¿Quién me puede curar Dándome tu amor? Ay, qué dolor en el alma Ay, qué dolor tengo yo Porque la ingrata que quise Me destrozó el corazón Yo regresé en el trabajo Y tuve una decepción La encontré con otro gallo Retosando en el colchón Cómo sonaba ese colchón Cómo sonaba ese colchón Cómo sonaba ese colchón Cómo sonaba ese colchón Y tanto recuerdo Y tanto recuerdo grato Que yo te diría en ese colchón Yo estoy adolorido Y hasta me siento frutado Al pensar que ese colchón Lo caro que me ha costado Para evitar que suceda Otra vez lo que yo temo Llevaré el colchón Llevaré colchón al patio Y verán cómo lo quemo Cómo sonaba ese colchón Cómo sonaba ese colchón Cómo sonaba ese colchón Cómo sonaba ese colchón Castígame, pero no me dejes Para todos los maridos Yo les dejo mi consejo No compren colchones nuevos Porque los cogen de pendejos Para todos los maridos Yo les dejo mi consejo Sin competencia Vladimir Alberto Porque los cogen de pendejos Cómo sonaba ese colchón Cómo sonaba ese colchón Cómo sonaba ese colchón Cómo sonaba ese colchón Yo vi un amigo Sentado en una barra Que había tomado Y lloraba sin control Me dijo amigo Venga acierte de mi mesa Y traigamos otra copa de licor Porque esta noche Yo me tomo una botella A ver si puedo Soportar este dolor Y él decía así Y él lloraba así Y él gritaba así Llorando a veces así Que me la pegue Pero que no me deje Que me la pegue Pero que no me deje Que me la pegue Pero que no me deje Que me la pegue Pero que no me deje Que me la pegue Pero que no me deje Que me la pegue Pero que no me deje Que me la pegue Pero que no me deje Que me la pegue Pero que no me deje Hasta con José Moreno Mami Allá en España Pero no me deje Por Dios No me deje Que se muere Te oro Que se muere Te oro Ahora que yo no te quiero Dice que por mí te mueres Ahora que yo no te quiero Dice que por mí te mueres No se ve que con el tiempo Se cambiaban los papeles No se ve que con el tiempo Se cambiaban los papeles Yo quiero que tú comprendas Cómo es que el engaño duele Yo quiero que tú comprendas Cómo es que el engaño duele Así mismo sufrí yo Cuando estaba entre tus redes Hoy le di gracias a Dios Se cambiaron los papeles Hoy viene con el cinismo A decirme que me quieres Hoy viene con el cinismo A decirme que me quieres Como si yo no supiera La persona que tú eres Como si yo no supiera La persona que tú eres Y si tú quieres jugar Debes comprarte un juguete Y si tú quieres jugar Debes comprarte un juguete Dame vivir en paz Por donde llegaste, vete Dame vivir en paz Por donde llegaste, vete Oye José Miguel Mira que swing lleva esa mano Aquí en Cali Ay hombre Suena fino requinto loco otra vez Kiko Rodríguez Tú vas a tener tu ropa En el alambre Tú vas a llenar el clóset que tengo vacío DJ Mario Padre será tu suegra Ya te lo advertí Vas a concebir un niño Igual y tu amor Sin competencia Vladimir Alberto Tengo desfrenando el fluir Del amor que se quiere expresar No desfraude a la vida No desfraude en tu corazón No desfraudes en tu corazón Que en el mío se quiere anidar No resistas que ya terminó La semilla que en tu alma plantea La semilla que en tu alma plantea Está escrito que ya ya soy tuyo Y que tú ya eres mía Y que tú ya lo sé Estoy aquí En persona Para el mundo Jesús Araújo Llegó tu pupilo A dar vela Ese verde de tus ojos En el mundo no aparece Y Dios Ese verde de tus ojos En el mundo no aparece Y Dios Cuando tú miras los hombres Te juro lo comprometes Y Dios Amado y mía Ven Ven Te quiero ver Y si Ven Te quiero ver Y Dios Ven Te quiero ver Y si El verde de tus ojitos La Producciones Ortega 507 Ese verde de tus ojos Solo la refleja el mar Y en mi vida se refleja Y así me inspiro a cantar Y Dios Amado y mía Ven Ven Te quiero ver Y Dios Te quiero ver Y Dios Ven Te quiero ver Y si Oye mami Tu bico chico Tienes un encanto Que a cualquiera Trastorna Por eso yo ando loco Ando loco de amor Hasta de madrugada Camino por tu barrio Ya piensa el vecindario Que yo soy un ladrón Tu que sabes lo que hago Dile que no soy malo Lo que pasa es que te amo Y perdí la razón Tu que sabes lo que hago Dile que no soy malo Lo que pasa es que te amo Y perdí la razón Ahora todos se acuestan temprano Porque temen que se lo ven raro Algo se puede robar Algo se puede robar La patrulla me está vigilando Está pendiente de todo lo que hago Para poderme arrestar Para poderme arrestar Pero se van a quedar Con los crespos hechos Porque la semana entrante Me disfrazaré Voy a llegar diciendo Que soy jardinero Y todas las mañanitas Cuando tu salgas en batica Yo te veré Yo te veré Yo te veré Yo te veré Corazón Y te hablaré Y te hablaré Y te hablaré De mi amor Yo te veré Yo te veré Yo te veré Sin competencia Vladimir Alberto Y te hablaré Y te hablaré De mi amor Ya no me pasa la mano Ni me quieres como yo DJ Mario Ya no me pasa la mano Ni me quieres como ayer Quiero saber lo que piensas tú Mami yo quiero saber Sí Yo le cubrí los antojos A esa bendita mujer Yo le cubrí los antojos A esa bendita mujer Y nunca estuvo conforme Hasta que un día se fue Y se fue Dime mami lo que te pasó Yo quiero saber Que fue lo que te desencanto Dime mi amor Dime mami lo que te pasó Que quiero saber Que fue lo que te desencanto Dime Dime que pasó Dime Que te desencanto Dime Dime que pasó Con amor Yo es menos Y me ha dejado tan solo De la camisa un montón Cariño Cariño no me desprecies Que muero del corazón Dime mami lo que te pasó Yo quiero saber Que fue lo que te desencanto Dime mi amor Dime mami lo que te pasó Que quiero saber Que fue lo que te desencanto Dime Dime que pasó Dime Que te desencanto Dime que pasó Que fue lo que te desencanto Dime mi amor Dime mi amor Dime mami lo que te pasó Que quiero saber Que fue lo que te desencanto Aquí estoy tomando Nunca yo te abandoné Si estuve contigo siempre Nunca yo te abandoné Dime mujer Dime mami lo que te muero Dime mami lo que te fuiste Siempre te digo que pediste Ahora da noche Por favor Te necesito Ahora da noche Por favor Te necesito Si no me mato, si no me mato, si no me mato Producciones Ortega 507 En la cocinita, no quiero estar solo En la cocinita Si no me mato, si no me mato Si no me mato, si no me mato Sabes que tu macho está huerfanito Sabes que tu macho está huerfanito Porque tu mujer me está abandonando Porque tu mujer me está abandonando Si por ti en la vida vivo trabajando Si por ti en la vida vivo trabajando Eres la mujer que salva mi vida Eres la mujer que salva mi vida Tú eres mi esperanza y mi vitamina Tú eres mi esperanza y mi vitamina Ahora de noche en nuestra cama no puedo dormir Porque me hace falta que tu cuerpo esté cerca de mí Porque me hace falta que tu cuerpo esté cerca de mí Y me muero porque te fuiste Siempre te di lo que pediste Ahora de noche en la noche por favor te necesito Ahora de noche en la noche por favor te necesito Si fracaso mamá Tú no tienes la culpa Tú a mí me lo dijiste DJ Mario Pensara muy bien Porque en la vida existe Amores con malicia Yo no quería enamorar Yo no quería enamorarme no Yo no sabía que iba a ser así Creyendo en ella todo se lo di Si, ay caramba Que dolor el que siento yo Mi corazón tiene la culpa De que de ti eres enamorado Me enamoró Me enamoré, me enamoré Y yo no sé ni cómo fue Me enamoré, me enamoré Y yo no sé ni cómo fue Ay nena, ay nena Me enamoré y no sé cuándo fue No, 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 no No sé por qué de ti yo me fíjé Me enamoré, me enamoré Y yo no sé ni cómo fue Me enamoré, me enamoré Y yo no sé ni cómo fue Ay qué grande en la vida Estar enamorado De un amor imposible Pero qué voy a hacer Si cada vez más la quiero Ella es mi preferida Ay mami yo no tengo culpa no Mi corazón fue que se enamoró Sin competencia Platimir Alberto Si, ay mamá Que grande es enamorarse así Si, ay caramba Sabiendo que ella no me quiere a mí Me enamoré, me enamoré Y yo no sé ni cómo fue Me enamoré, me enamoré Y yo no sé ni cómo fue A veces me enamoré, me enamoré, me enamoré De mi niña linda Y orgulloso me siento yo Cuando alguien la mira Pero mía será Mía será Mía no más Mía no más Que se mueran de envidia y Dios Quien quiera tenerla Quien quiera tenerla Que se mueran de envidia y Dios Si la envidia mata La envidia no mata Pero mortifica Voy a darle motivos Que mueran de envidia Voy a darle motivos Que mueran de envidia Un besito por aquí Un besito por allá Un besito en la boquita Ya me envidia Ya me envidia más Un besito por aquí Un besito por allá Un besito en la boquita Ya me envidia más Que se mueran de envidia y Dios Si la envidia mata Que se mueran de envidia y Dios Si la envidia mata Yo no soy celoso Quien quiera que sele Yo no soy celoso El que quiera que sele El mundo critica Pero no mantiene El mundo critica Pero no mantiene Y Dios Que se mueran de envidia y Dios Si la envidia mata Que se mueran de envidia y Dios Si la envidia mata Óyela, óyela Es al alma que llega Me viene chiciando Cada momento Y yo estoy haciendo Malos pensamientos Y yo estoy haciendo Malos pensamientos Tu piel morena mamá Y tu boquita de miel Me tiene casi al morir Que voy a hacer Tu piel morena mamá Y tu boquita de miel Me tiene casi al morir Que voy a hacer Se te nota que Tú me estás amando Y con tu mirar Me estás embrujando Hablemos de amor Ven y dame un beso Se te nota que Tú estás por eso Se te nota Se te nota Se te nota mamá Se te nota Se te nota Se te nota Se te nota mamá Se te nota Se te nota Se te nota Se te nota Chichi se te nota Se te nota Soy el hombre de tu vida Yo de veras Óyela, óyela Es al alma que llega Tu piel morena mamá Y tu boquita de miel Me tiene casi al morir Que voy a hacer Deja ya de provocar Y ven acércate a mí Que te voy a devorar Pobre de ti Se te nota Que Tú me estás amando Y con tu mirar Me estás embrujando Hablemos de amor Hablemos de amor Ven y dame un beso Se te nota Que Tú estás por eso Se te nota Se te nota Se te nota Chichi se te nota Se te nota Se te nota Se te nota Mamá Se te nota Se te nota Se te nota Se te nota Chichi se te nota Se te nota Tú me dijiste Yo no tengo Quien me bese Quien me acaricie Quien me apriete Vuelve mami con tu papá Vuelve morena con tu papá Que estoy enfermo Casi no duermo Regresa mami Ven que te espero Vuelve mami con tu papá Regresa chula con tu papá Vuelve Que no resisto Seguir viviendo En este infierno Tengo una mami Que me acaricie Que me añoye Que me mime Vuelve mami con tu papá Vuelve morena con tu papá Se soltó Teodoro Vuelve No seas malita Que tu casita Se está cayendo Y yo y yo no tengo Quien me bese Quien me acaricie Quien me apriete Vuelve mami con tu papá Vuelve morena con tu papá Que estoy enfermo Casi no duermo Regresa mami Ven que te espero Vuelve mami con tu papá Vuelve morena con tu papá Vuelve Que no resisto Seguir viviendo En este infierno Tengo una mami Que me acaricie Que me añoye Que me mime Vuelve mami con tu papá Vuelve morena con tu papá Regresa chula con tu papá Vuelve morena con tu papá Vuelve mi mami con tu papá Regresa pronto con tu papá 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 Vuelve morena con tu papá DJ Manriel La sabandija Producciones Ortega 507.com Sin competencia Plata www.signalent.com Balls Vuelve 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 Gracias por ver el video.